Se que lo que suelto son palabras de despecho Que estoy dolido por el daño que me han hecho Quizás mañana me logre sentir mejor Pero se que tarde o temprano la logro sacar del pecho Reconstruir lo que ya me dejó desecho Y perdonarla sin que me pida perdón Estoy buscándole un final y no lo encuentro Siento impotencia por esto que tengo adentro No sabe el daño que ha dejado esta vez Pero se que después le va a doler Cuando me vea que yo ya la supere Cuando me busque yo por ella Ya no sienta nada, no sienta nada Abrazame al que le está doliando Pero a ella le va a doler Cuando le esté diciendo amor a otra mujer Cuando me busque yo por ella Ya no sienta nada, no sienta nada Abrazame al que le está doliando Pero a ella le va a doler Allá va a doler el doble Por romper un corazón tan noble Pero que la vida se la cobre Yo le di hasta lo que no tenía Y ella me dio lo que sobre La gente me ve y me dice pobre Muchacho ese no se merece Que le pagaran con pequeñeces En la vida hay que sufrir a veces Mamá me dice que por ella reje Que le des el bien Y yo quisiera pero el odio no me da Que quiero verla mal Eso no es novedad El corazón lo tengo en una cajita guardado Porque me duele pero a ella le va a doler Cuando me vea que yo ya la superé Cuando me busque yo por ella Ya no sienta nada, no sienta nada Abrazame al que le está doliando Pero a ella le va a doler Cuando le esté diciendo amor a otra mujer Cuando me busque yo por ella Ya no sienta nada, no sienta nada Abrazame al que le está doliando Pero a ella le va a doler Yo me busque yo por ella Como teweg yo por ella Como te vea o la suggesting ¡Cur grapheme al que le está doler carbohydrate Hoy me busque yo por ella Hacerme mejor Y yo también Cel Sé